¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a cada Dutty Black o 2 mapa de Raid Bienvenidos a, bueno, pues a un nuevo video enseñando como le queda el camuflaje nuevo a las amatalladoras ligeras Chicos, ya sabéis que, bueno, pues estoy subiendo de todo un poco, ¿vale? Estoy subiendo para que se vean todos los camuflajes en todas las armas Chavales, ya hemos hecho sniper, me faltan solamente escopetillas y subfusiles, ¿vale? Y lo vamos a intentar, obviamente, a ver si me queda una buena partida Madre mía, parece que tengo aimbot, tío, totalmente, ¿eh? Parece que tengo aimbot, compañero, con este arma, por favor, que abuso me acabo de sacar, por Dios Para borrar esto, ya sabéis chavales que a mí no suelen ser mucho amatalladoras ligeras, la verdad, no suelo ser mucho amatalladoras Pero bueno, llega el caso y hay que usarla, la verdad, no me importa, la verdad, sinceramente Hay más gente Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto, madre mía, que abuso me acabo de sacar aquí en cero coma, ¿no? Como el que no quiere la cosa, tú Hay que tener mucho cuidado con la gente de las escopetillas, ¿eh? Porque mucha gente tiene escopeta Otro más Van a meterse por ahí Meterse Uno más Este me viene por aquí, creo Efectivamente ¿Por qué me vienes por la espalda, truán? Madre mía, que truancillo eres, ¿no? Vale, me voy de aquí Me voy de aquí, voy a tirar el helicóptero, obviamente Y voy a tirar esto Tiramos esto Vale, vamos a arreglar este arma, chicos La tengo también en las pistolas Ahora os estoy enseñando, mira, por ejemplo, cómo le queda la K40 Que le queda, sinceramente, bastante, bastante bonita el arma Le queda muy bien Hay otro más por allí Muy bien, me lo han quitado Qué bien, qué amables son esta gente Vale Voy a tirar esto Me he quedado por aquí Pues este me va a venir por aquí Otro más muerto Otro más ¿Qué arma tienes? Me dan la reflex, por favor Vale, gracias Madre mía, no veo nada Muy bien Otro más Vale Vamos bien, ¿eh? Vamos francamente bien Ahí va uno Efectivamente, muy bien El respawn, tío Es que es increíble, ¿eh? El respawn es menullo Quítate en medio Quítate en medio Por Dios Me voy a cagar en tu puta cara ¿Sabes? Muy bien Por aquí Recargamos esto No es el arma verdadera, chavales Me encantaría traerla Pero no es el arma verdadera Lo siento Muy bien Nos vamos de aquí Qué gente, ¿eh? ¿Qué tiene el helicóptero? ¿Por qué no? No sé dónde están Me queda poco para sacarme la nuque, creo Por no decir nada Así Vale Quiero besar No Me cago en la puta, tío No No me saca la nuque, ¿no? No me saca la nuque, tío No me la ha sacado Maldita sea Qué rabia Me he quedado, creo que A muy poquito, ¿eh? Me he quedado Poquísimo, poquito, poquito La verdad No pasa nada, chicos Está por ahí El que El que me vea, tío Va a pensar que soy totalmente un hacker Pero bueno No pasa nada, la verdad No pasa nada, chicos Ya sabéis A mí esto Yo lo hago para que veáis Cómo quedan los camuflajes Ahí estamos 45 Unos chavales 45 1 Vaya Verdadero Abuso Me acabo de pegar con la hammer Ya sabéis, chicos Camuflaje 9 No ha durado Ha durado 4 minutos la partida Madre mía, chavales Madre mía Espero que haya gustado Que voy a tener el vídeo Comentarme qué ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo, chicos Un solo despacio Voy a ver Si me saca la nuclear Yo creo que no he visto la nuclear Creo, ¿eh? A no ser que sí Pero yo creo que no la he visto Yo creo que no Brutal Me he sacado brutal, chavales Racha de 25 Creo que me he sacado Me habré quedado 3 o 4 Más o menos Así que, chicos Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Besos para todos Y dadle un pedazo de like, chavales ¡Suscríbete al canal!